Estoy cortando dos bolsas de alimento para perros que son de plástico en tiras porque esta marca de alimento balanceado tiene muchos tonos de verde y me van a venir súper ultra bien para el trabajo que quiero hacer decorativo y de reciclado para la huerta del Parque Centenario. En esta época del año hay muchas ramas entre las que tiran, las que podan. Yo junté unas cuantas y la idea que tengo es utilizarlas para reciclar junto con las tiras que corté recién de la bolsa de alimento balanceado y quisiera hacer una hoja gigante para la huerta del Parque Centenario. Voy a tratar de unir primero las ramas entre sí y después estas tiras entrelazarlas para que me quede consistente y bien unido y color verde. Vamos a ver cómo lo voy logrando. Ya hervé la estructura de la hoja muy precariamente con cinta de embalar. Fui primero uniendo rama con rama a un extremo y al otro y le dejé acá otra rama más larga que va a ser la que va a estar apoyada en el piso y sujeta a la reja. Esta parte va a ser la que quede para arriba. Esto es lo que yo quiero ahora. Primero tapar, ocultar, atar bien, asegurar con algún alambre, con algún piolín. Y luego voy a hacer todo a la parte de entrelazado. Yate primero con unos alambres finos y luego con unos piolines que después voy a ocultar los dos extremos de estas ramas, además de la cinta de embalar que tenía antes. Ahora voy a comenzar con el entrelazado a ver qué tal va quedando. Aquí está terminada la hoja gigante que va a ir a la huerta del Parque Centenario. Ya entrelacé todo, esto es más alto que yo, fíjense, entrelacé todo, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo, por arriba. Até muy bien los extremos, le puse también cinta de embalar para que no se salga. Y bueno, se nota que es una hoja y va a quedar muy bonita al lado de la flor que está puesta en el parque, que es una caléndula que hice en otro de los videos. Y esta hoja va a quedar realmente bonita ahí. Aquí está la hoja de la caléndula colocada al lado, ahí tiene el tallito. Ahora sí está completa la instalación de la caléndula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!